Este es un 2013 GMC Yukon. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V8. Sus características y paquetes principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Un reproductor de DVD Un sistema de audio tipo Bose Radio del satélite XM Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Estivos Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo Hasht 베ats Igual O O ¿Con Gracias por ver el video.